Hola a todos y a todas bienvenidos a mi canal una vez más hoy os traigo una reseña pongamos a prueba este rimel así que vamos a comenzar bien explicado en la intro vamos a probar este rimel que todo el mundo o sea todo el mundo en redes sociales está hablando de él y a mí me ha causado una curiosidad tremenda y yo tenía que probarlo vamos a ver si todo lo que promete lo cumple porque hoy voy a salir a la calle voy a estar por lo general todo el día fuera así que vamos a ver qué tal va si cumple todo lo que dice y qué tal queda yo me he cogido la versión waterproof porque es la versión que a mí siempre me gusta del rimel es la que más me siento cómoda a mí eso de que me esté dejando manchitas pues no me mola mucho y a mí por lo general me pasa mucho porque a mí mi tipo de pestañas no sé por qué mi tipo de piel lo que sea sudo más o sudo menos no sé también el clima de mi ciudad es bastante fuerte hacen bastante calor entonces también puede influir bastante en ello y yo prefiero las versiones waterproof que no quiere decir que no tenga que no sean waterproof pero las prefiero entonces yo me cogí la versión waterproof que supongo que será igual lo único que es versión waterproof supongo según lo que nos promete aquí una autovaluación de 106 mujeres el 95% de las mujeres afirma que dura todo el día el 82% ven sus pestañas con más intensas y largas el 92% confirma que no se corre y el 89% confirma que no se cuartea la verdad es que pinta bien la parte delantera nos pone un antes y un después pone que es un volumen intenso que tiene una aplicación agradable que está enriquecido con aceite de ricino que no sé qué tipo de aceite será un cepillo ultra suave la verdad es que para mi gusto me hubiera gustado que lo que es la parte donde lo cogemos fuera de otro color porque es el mismo prácticamente que el de origen el que no es waterproof también supongo que habrán hecho para que se sepa mejor que son este es el mismo no lo sé la verdad no sé el motivo si es por así o por utilizar en usar otra varita no lo sé pero la verdad me hubiera gustado que fuera otro tono porque el origen el que no es waterproof esta parte rosa pero en este caso esta parte es azul me hubiera gustado que estuviera sido en un azul metálico vamos a aplicarnoslo y he hecho exactamente lo mismo que hago siempre yo no me rizo las pestañas por lo general porque ya las tengo rizadas y tampoco me he puesto ningún tipo de primer tiene como un olor diferente wow o sea os acercaré la cámara vale pero noto que me abre la mirada comparándolo uno con otro noto eso que me abre los sliders hoy me han salido fatal no les toméis atención noto que me abre la mirada que la pestaña está más larga y como me gustan a mí separaditas y la verdad es que me gusta como la aplica unos de estos cepillos me cueste mucho usar hay uno que tengo que es el de benefit si no me recuerdo que uso por lo general me cuesta mucho no sé usarlo grumos no dejan exceso bien vale me gusta porque a mí los grumos no es una cosa que me mola al revés y esa es la aplicación yo me pongo también siempre solo una capa también por lo general porque así me gusta y la verdad es que me gusta veo que me las dejan bastante largas algo que añadir sobre lo que es el componente no sé si se aprecia está todo ya como si llevara meses usándolo incluso y al sacarlo es como que saca mucho producto no sé si es que lo que lleva dentro para que retire exceso no funciona bien o no les no sé pues está atropeado o directamente no funciona bien lo que es en en el diseño pero tampoco es algo que me preocupe demasiado bueno pues ahora lo que vamos a hacer es ponerlo aprobado ante todo el día os estaré grabando algunos clips así que vámonos que me noto aquí una pestaña y me molesta y no sé dónde ponerme porque no me refleja el móvil a ver hemos terminado ahora de comer es decir ha pasado un ratito y yo me lo veo bien sister tú me lo ves bien no si no te has manchado ni nada no pues vamos bien de momento me encanta como las dejas a mi me ha gustado mucho está maravilloso a ver este ojo me ha llorado un poquito pero esto es del aire también a mi también tengo ese ojo oye pues yo creo que va muy bien yo también te lo veo muy bien este ojo me ha llorado aquí en la esquina pero estás bien no estás corrida a ti ya ves por de momento vamos muy bien sister Adri quieres salir en el vlog ay que guapos a mí tampoco se me ha corrido son las 6 de la tarde es decir ya llevo muchas horas con él pero ha sido un plan de que me ha tentacionado el juego a un poco ver que se pasaba yo no me veo nada ¿me veis algo vosotros? si dime ¿algo manchado o algo? la verdad es que no no aquí abajo espera que me ha metido algo en el ojo vaya no era de los que se habían juntado pues eso bueno pues acabo de llegar a casa y vamos a ver qué tal va las pestañas no me lo he mirado no me lo he mirado desde la última vez no ha hecho calor como tal pero me han llorado mucho los ojos porque venía el aire tan frío venía hoy ha hecho frío venía el aire frío y a mí me lloran mucho los ojos cuando pasa eso y me han llorado mucho los ojos entonces a ver aquí os ha de zoom a vosotros pero aquí si se puede apreciar que tengo un poquito se ha manchado aquí un poquito pero bueno lo que os digo también en cierto modo es normal natural me ha llorado mucho los ojos mucho 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 pero en este nada de nada así que ha aguantado bastante en el packaging creo que no pone a ver waterproof pues tiene que durarte bastante pero creo que no pone como tal que te tienen que durar 48 horas ni 24 horas ni a prueba de tal solamente pone a prueba de agua cosa waterproof no pone nada de eso así que pues bastante bien resistente al agua pone resistente al agua solo así que para lo que os digo que me han llorado tanto los ojos bastante bien esto es mínimo realmente y a lo mejor incluso es del eyeliner que si os fijáis se me ha borrado un poquito porque hoy me ha salido el eyeliner horrible lo he hecho deprisa y corriendo porque iba mal de tiempo y a lo mejor si os descuidáis es hasta del eyeliner ahora vamos a quitárnoslo para ver que tal se quita se quita rápido se quita cuesta mucho quitarlo y demás le voy a retirar el pelo para no manchármelo de nada y que me lo va a ir también bien me lo voy a retirar como me lo quito siempre porque quitármelo con otra cosa sería también engañaros y lo voy a hacer se me ha caído con este agua micelar es fásico porque tiene como como aceite y este es sensitive porque es para es para ojos especialmente para lentillas no es para waterproof porque yo waterproof vamos a probarlo también este es el que quita lo waterproof no sé si no sé dónde lo ponía pero es más fuerte que este entonces voy a hacerme este ojo con este y este ojo con este para ver con cual se quita mejor y se quita primero con este es que se quita muy fácil si no tendremos problemas para quitarlo el otro es más fuerte me voy a ir primero con este ojo vale cambiado este en este ojo para que se me haga más fácil que lo vea y yo lo que hago es lo voy a poner en todo el ojo vale porque es como lo hago yo y así se me retira y yo presiono así y me quedo así unos segundos y ahora me lo voy pasando poco a poco como peinándome las pestañas madre mía y esto es lo que se me quedaría o sea me ha costado lo que me cuesta de normal eh no os creáis vale y ahora con el otro ojo vamos a ir con el pequeñito que este viene solamente en este tamaño porque si no me equivoco este solo es para ojos y vamos a repetir el mismo procedimiento vamos a dejarlo un poquito aquí encima y este en teoría me lo tiene que quitar antes porque es como os digo para productos así waterproof además es que no sé mejor estoy equivocada eh a ver si míralo elimina de forma suave y eficaz el maquillaje incluso waterproof me equivocaba y también eh densifica las pestañas postizas que eso también por si os interesa ese ese agua micelar en teoría ya está y ahora las peinamos un poquito a ver noto que con esto me está costando menos quitarlo eh tuve que decirlo pero tampoco mucho más con estas manos se me hace complicado eh este es el resultado chicos me ha costado menos este realmente las cosas como son he estado menos tiempo posicionando el algodón y he tardado lo mismo en retirarlo eh peinándomelas y este pues eh he tardado más y he tardado lo mismo sinceramente dándoos mi opinión me ha encantado a mi un rimel para mi es muy importante que te hagas pestañas largas y te las separe porque a mi eso de tener muchos grumos no me gusta nada y este sin embargo no hace grumos y para mi yo creo que es lo más importante tengo alguno que hace grumos y para eso me he comprado esto que lo voy a enseñar por si también os pasa con otro es este producto de Kikos que por si os lo queréis vosotros os pasa cuando tenéis un rimel que os hacen muchos grumos este lo que hace es un top coat que da volumen y la separa voy a enseñar por aquí veis como es el cepillito es un top coat a mi me gustan que la separen entonces por eso tengo esto pero este la verdad es que me encanta como las deja las deja super separadas largas es waterproof porque esto exactamente no se si ha sido del eyeliner o de las pestañas en caso de ser el eyeliner pues más que perfecto en caso de ser las pestañas ha sido tan mínimo llorándome el ojo prácticamente todo el día ha sido muy poco tiempo el tiempo que no me ha llorado el ojo porque de verdad me lloraban muchísimo los ojos por el aire que hacía con palas y es mínimo y luego otra cosa el precio en muchos sitios esta marca es una marca de farmacia aquí en España especialmente pues no lo es es una marca no es considerada cara pero tampoco es considerada barata y por el precio que tiene la duración que tiene el acabado que tiene vale mucho la pena así que yo la recomiendo ya sea versión waterproof o versión normal compraroslo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado darle manitas arriba suscribiros a mis redes sociales activar la campanita recordar que todos los lunes miércoles y viernes hay capítulos en Wattpad y que aquí todos los domingos a partir de seis y media bye un saludo